Música Tarija tierra dorada, chura tierra donde nací Tarija tierra dorada, chura tierra donde nací El inicio de empedrado en el barrio San Luis es un motivo para resaltar las obras que se ejecutan por un simple hecho Después de 30 años se ven trabajos de esta magnitud en la zona El municipio está ejecutando trabajos de empedrado en el barrio San Luis Con una proyección de mejorar la zona con 8 mil metros cuadrados de empedrado Lo que comprende un total de 22 cuadras, mismas que ya están saneadas con lineamientos Música Los vecinos ven con agrado el inicio de estas obras después de décadas Lo envejece la zona, hay más limpieza, hermoso, ¿no? Este inicio de trabajo también es una fuente de empleo para las personas Si dan la oportunidad de trabajar, así también a las empresas Y nos brindan trabajo aquí a los que son tarijeños Así también nos emigramos allá a la Argentina, a otros lados Mientras haya muchas oportunidades así, la gente le da ganas de trabajar pues La inversión total de este trabajo supera el millón de bolivianos Y se tiene previsto que en 10 días concluyan con los trabajos Siempre y cuando el factor climático así lo permita Y de a poquito ir avanzando en base a todos los saneamientos que tengamos en el lugar No es muy importante mencionar que mucho tiempo este barrio no ha sido atendido Pero obviamente ahora hay toda la disposición, toda la voluntad El alcalde de Tarija mencionó que después de 30 años El municipio ingresó al barrio San Luis He hecho que ninguna autoridad hizo este trabajo en la zona 30 años que entra la alcaldía ya para ser empedrados Una serie de obras, van a haber luminarias También todo el sistema de seguridad ciudadana con cámaras Así que contentos junto a su presidente, junto a los trabajadores La inversión del plan empedrado en la ciudad de Tarija Asciende a 12 millones de bolivianos Que se trabajará en varios barrios de la ciudad Y de aquí partiremos con estos frentes de trabajo empedrados A otros barrios, porque es en total 12 millones y un poquito más de bolivianos En empedrados para toda la ciudad Entre otros datos, la empresa contratista está disponiendo Tres frentes de trabajo para que los próximos días estén concluidos La empresa contratista está disponiendo tres frentes de trabajo Para obviamente en los próximos 10 días terminar esta área de empedrado Cerca de 50 obreros, bueno, volquetas, maquinaria pesada Y todo lo necesario para llevar adelante las actividades Preste atención, las siguientes semanas El plan de empedrado en los barrios ingresará a El Trigal 27 de mayo, Alto Catedral, Constructor, Narciso Campero, entre otros Todos los barrios que tienen ya saneadas sus calles y lineamientos Toda vez que ha pasado ya un poco la época de precipitación pluvial Entonces estamos ya distribuyendo y homogenizando las intervenciones en toda la ciudad Carlos Dávila es el presidente del barrio San Luis Dio su opinión sobre los trabajos que se hacen en su zona Lógicamente que el barrio tiene muchas necesidades El barrio está bastante retrasado Vamos a entrar casi con 22 cuadras Ejecutando tres proyectos, tres poas Y en este año también vamos a seguir haciendo el empedrado Ejecutando otras poas Por último, la Red 1 hará seguimiento al inicio de obras similares en otros barrios de Tarija Trabajos que van mejorando la accesibilidad en diferentes zonas Tarija, tierra dorada, chura, tierra donde nací 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 Tarija, 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 tierra donde nací Gracias por ver el video.